Y tenemos un gran invitado en la jornada del día de hoy porque está aquí con nosotros Rubén Moisheilo, presidente del conjunto de San Martín de Tucumán. Bueno, Rubén, bienvenido a los Estudios América Tucumán. Buen día, Emiliano. ¿Qué tal? El gusto de estar acá en este estudio tan prestigioso y que es tan visto a la mañana en Tucumán. Así es. Muchas gracias, querido presidente. Y, bueno, queríamos invitarte para contar todo lo que tiene que ver con San Martín, ¿no? Un gran presente desde que asumieron, pudieron ubicarlo al club de la mejor manera y, bueno, están ahí en la parte deportiva peleando los primeros puestos del campeonato. Sí, son seis meses y un poquito más y bastante intenso. Se hizo mucho en este periodo. Ayer estaba mirando, por ejemplo, se incorporaron alrededor de 5.200 socios nuevos. 5.222, exactamente. Un número importantísimo. Es muy importante. Sobre todo en tiempo de pandemia. Sí, son socios que nunca habían estado... Porque nosotros tenemos una base histórica de 23.000 socios, pero estos nunca habían sido socios. Trabajamos en todos los órdenes, trabajamos en el complejo, porque queremos que... San Martín es fútbol, pero también son las otras disciplinas. No descuidamos ninguna disciplina. Y en el fútbol profesional, obviamente, tratamos de mantener un equipo competitivo. Estamos ahí peleando la clasificación y yo creo que sí vamos a llegar a la clasificación. Tenemos equipo para ello, ¿no? De acuerdo, después de esa sexta fecha, cuando se iba una conducción técnica, llegaba un viejo conocido de la casa, como Pablo de Múner. Después de ese empate, con Almirante Brown, justamente, pudieron empezar a llegar victorias. Esas victorias que cargaron de adrenalina, llenaron los tanques en afta del equipo para poder estar peleando en los primeros puestos. Y una zona que es muy competitiva, ¿no? Porque ganás dos partidos, te pones bien arriba, empatás dos partidos, o los últimos tres, como le pasó a San Martín, y bajás un poquito en la tabla de posiciones. Y eso creo que es lo bueno de la categoría, ¿no? Sí. Sobre todo, AFA se encargó de darnos una zona, la más difícil, hablamos dos zonas, hablamos una a gusto y para dar, y la otra con los equipos más... Con los históricos, los de mayor peso. Con los de mayor peso, con los más difíciles. Nosotros no nos achicamos, nosotros salimos a jugar. Cuando tuvimos que tomar la decisión de cambiar la dupla técnica, pese al aprecio que podíamos haber tenido por haber conseguido en algún momento casi el ascenso frustrado. Campaña histórica que hicieron ahí, Sergio Gómez y Fabiol. Pero bueno, llegué a todo. Viste que a veces los ciclos se cumplen, tomamos la decisión a tiempo, hubo un aconsejamiento, en este caso, de nuestro vicepresidente Carlos Cisneros respecto a Pablo de Múner. La comisión directiva lo aceptó, y fue un gran acierto. Yo creo que Carlos supo en su momento ver las virtudes que después lo demostró en los hechos Pablo de Múner. Es un tipo muy trabajador, realmente es exigente. Muchos nos criticaban, pero no tiene antecedentes, viene, está dirigiendo una reserva. Y bueno, él nos mostró qué es lo que quería hacer y es lo que está haciendo. Bueno, y creo que las reservas son fundamentales hoy en día, ¿no? Le pasa, por ejemplo, al mismo Boca Junior que Sebastián Bataglia agarró el primer equipo y mostró un cambio de vuelta impresionante. Y bueno, Pablo venía en una defensa del conjunto de Defensa y Justicia juntamente a la reserva y pudo plasmar en poco tiempo todo el trabajo ahí en San Martín en un equipo y en un plantel que estaba muy bien conformado. Sí, yo creo que tenemos en general un muy buen equipo, tenemos un jugador de muy, muy buen pie. Los últimos partidos nos está faltando el toque final, el gol, que es lo que, bueno, definitiva define el partido. Es importante, para nosotros también era importante la vuelta al público porque estábamos convencidos de que nos iban a terminar de dar el jugador ese extra que tenemos cuando hay público en la Ciudadela, en el estadio más caliente del país, como se dice, no casualmente, íbamos a tener ese empujón anímico que necesita el jugador justamente para empujarlo al gol. Bueno, ayer nos encontrábamos ahí con Lucas González, uno de los jugadores del plantel y nos decía que pasó con muchos técnicos, con muchos planteles y hoy el plantel de San Martín es espectacular. Hay un clima fantástico en el cual se convive de la mejor manera y creo que eso es fundamental tanto en la parte dirigencial de ustedes como el cuerpo técnico y después se traslada al campo de juego. No tengas duda, vos sabés que yo tengo experiencia, yo fui gerente general un año y medio en la etapa del 2017-2018 en el ascenso, en el último ascenso me tuve que ir antes, hacia el fin de año porque tenía otras obligaciones laborales y nosotros teníamos jugadores muy interesantes de mucho nivel pero el clima del vestuario no era el mejor y eso influía después, vos te das cuenta uno quizá no lo sabe el hincha y cree que vos llenas de... Le pasa a Boca que normalmente o a veces le pasó a otros equipos que cuando hablan del cabaret y demás todo eso tiene que ver justamente con el clima del vestuario nosotros tenemos un excelente clima del vestuario tenemos jugadores como te digo muy buenos jugadores experimentados y jóvenes que... Una mezcla muy buena y un técnico que lo sabe conducir y bueno entonces eso se ven los resultados como te digo nos está faltando tenemos muy buen juego nos está faltando en este momento el gol pero el gol va a venir y seguramente vamos a pasar la siguiente fase que es lo que estamos alejando como hinchas como socios como fanáticos de fútbol y de San Martín obviamente ¿Cómo ves la polémica esta que se está generando el día de ayer se presentaba ahí desde la Asociación del Fútbol Argentino por la vuelta al público regresa o no regresa esa incertidumbre porque ayer iban a comenzar la venta de entradas se tuvo que cancelar hasta por este DNU que todavía no llegó mira yo creo que trasciende el DNU yo creo que mira nosotros cuando cuando salieron los primeros trascendidos de AFA y nos hicieron llegar algunos mensajes respecto a que se iba que se iba iba a volver el público nosotros lo primero que hicimos es reunirnos con los organismos que atienden el tema nosotros te digo la experiencia nos indica con quién te tenés que reunir nosotros el lunes estuvimos reunidos con Defensa Civil con Seguridad Deportiva con hasta con el IPLA porque también interviene en el control y con lo que presentamos el pedido en el Comitivo Operativo de Emergencia que es quien regula el tema de seguridad para que nos dé el visto previnieron ya todo o sea tomamos las previsiones del caso o sea nosotros no podíamos esperar al jueves un día antes del partido como nos está pasando ahora para decir bueno si el gobierno no saca el DNU nosotros tomamos votos en esto realmente yo veo mucha falta de seriedad esto se sabía ya se sabía hace rato ya había un anuncio del gobierno yo creo que el ente regulador el ente rector del fútbol argentino es la acción del fútbol argentino vos tenés que si vos sabés que vos vas a tener tu público a volver dentro de una semana vos tenés que hacer todo lo que está a tu alcance para conseguir las medidas como hicimos en este caso como hizo San Martín que es reunirse con todos los organismos y conseguir todas las habilitaciones respectivas para poder tener el fútbol y tener la gente no tener la incertidumbre no podemos estar recién se van a reunir se habían reunido el martes el parte del comité ejecutivo y todavía estaban discutiendo equipos y los equipos sobre todo de Buenos Aires si querían o no querían que vuelva porque no cubren los costos los costos con los que le ingresan por entrar no cubren los costos de la organización de un partido le pedían a la AFA que ellos le paguen la AFA decía que no entonces y pasaron la reunión para hoy a su vez de ahí salen con el tema de que no salió el DNU bueno esos tipos de situaciones vos como administrador de un ente tan importante de la AFA que tiene dos campeones dos equipos campeones del mundo tiene los dos mejores jugadores practicantes de la historia tiene los últimos campeones de América no se puede improvisar vos tenés que tomar las medidas a tiempo y en forma hay un mal manejo ahí entonces que no se está llevando a cabo de la mejor manera y no tengas duda si no a quién que vos vas a ver que sea la culpa hacia afuera si nosotros no hubiésemos previsto no teníamos previsto hasta la venta de entrada en forma escalonada para no tener aglomeraciones para dar prioridad a aquellos socios que habían tenido en su momento habían sido quienes habían aportado más a los que eran más antiguos a los que eran vitalicios habíamos planeado todo o sea desde el día vivimos vendiendo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo es más que ya planeamos no vender el lunes porque decíamos ya el lunes no lo necesitamos porque vamos a tener que vender a todas las entradas hasta el domingo aparte ustedes como gente de San Martín saben que se ponen la venta de entradas ya y la agotan rápidamente la previsión la tiene que tomar quien yo no puedo si nosotros no hubiésemos tomado las previsiones yo sería culpa a otros no vos como administrador en este caso de un club o en este caso del ente rector con más razón que tiene más responsabilidad yo realmente la responsabilidad se la achaco exclusivamente a la asociación del fútbol argentino bueno esperemos que regrese el público porque todos los socios todos los hinchas y simpatizantes de San Martín están muy pero muy ansiosos por el regreso directamente a la cancha y te voy a preguntar ahí la última con lo que respecta al turf porque la batalla de Tucumán es una fecha siempre clave en el turf argentino y bueno ahí como representante y responsable contanos un poquito qué es lo que pasó y cuándo se va a llevar a cabo el gran premio bueno eso se llama previsión nosotros antes mucho antes de que se sepa de que podía volver el espectáculo deportivo tomamos una decisión que era pasarlo hacia noviembre porque nosotros ya preveíamos de que en noviembre íbamos a tener público entonces vos tenés que tener si como te digo vos cuando administras algo vos tenés que estar anticipar tenés que estar un paso adelante en la situación la comisión directiva de San Martín o en este caso la administración del imponente Tucumán tomó una decisión antes de que se produzca el hecho antes de que te habiliten nosotros mucho antes suponíamos porque preveíamos que en noviembre íbamos a poder tener público y así se hizo así se salió y así va a ser va a conservar el nombre de Batalla de Tucumán por supuesto nosotros va a seguir siendo el Batalla de Tucumán es la carrera más importante del interior es uno de los espectáculos deportivos que más convoca mira yo siempre comento un hecho curioso al Tour va un número determinado de personas suponte dos mil personas y al Batalla de Tucumán van cuarenta mil y no van a ningún otro a ninguna otra carrera es una fecha clave es clave vos tenés tres carreras por mes tres reuniones hípicas por mes y en cambio al Batalla se multiplica exponencialmente la cantidad la gente quiere ir al Batalla el que no le interesa particularmente el Tour no quiere ir al Batalla entonces obviamente es un espectáculo que vos tenés que manejar con la seriedad que corresponde para que podamos tener público como digamos que sea una fiesta una fiesta del Tour y una fiesta en definitiva viene gente de todo el norte viene gente de Buenos Aires a ver nada más que el Batalla de Córdoba de Santiago o sea que nosotros tenemos que estar a la altura de eso como tenía que haber todo el AFA bueno Rubén queremos agradecerte por estar aquí presente con nosotros sabemos que tenés otros compromisos otras reuniones y ahí te dejo la cámara para que le digas tus palabras al pueblo de San Martín en esta parte final del campeonato se vienen muchas finales y esperemos que el próximo lunes o la próxima fecha ya pueda estar el público presente en Ciudadela sumando ese último jugador que creo que va a hacer falta para la parte final del campeonato yo lo que le quiero decir al socio y al hincha de San Martín al hincha que se siga siendo socio nosotros venimos sumando muchos socios estos últimos días lo sumamos mucho acabo de decir que desde marzo hasta ahora sumamos más de 5.000 socios en estos últimos días vi que en un día hubo más de 120 socios que se sumaron al Club San Martín eso es importante al hincha y al socio perdón que por ahí critica y dice ¿por qué los primos ellos no cobran entrada no cobran y el San Martín yo les digo la situación de los atléticos no es la misma que los nuestros ellos están nadando en plata si se quiere nosotros estamos en una situación complicada tenemos un déficit estructural muy grande de muy muchas pasas de muchos millones que se lo viene cubriendo pero necesitamos la colaboración la ayuda necesitamos que el socio pague no es mucho lo que se está pidiendo que pague por entrada y la cuota social también es bastante baja muy inferior a lo que pagan de atléticos yo lamento lamentaría mucho que no esté el público y más que por la cuestión económica sinceramente por la ilusión que tiene el hincha de volver a la ciudadela de volver al estadio más que el país creo que hay una ventanita abierta en este momento esperemos que se cumpla y que podamos tener todo el sueño de ver alentando a los hinchas y los socios de San Martín en la ciudad el próximo lunes bueno Rubén ya sabés que como siempre es la casa de todos ustedes del pueblo de San Martín de Tucumán desearle lo mejor y seguramente nos encontraremos ahí el próximo lunes en el partido frente a Gimnasia Grimes de Mendoza hacemos el saludo pandémico protocolar y desearte mucha suerte bueno muchas gracias por haberme invitado y haber dado la posibilidad de comunicarme con el pueblo santo y de esta manera Adrián estuvo el presidente de San Martín de Tucumán el señor Rubén Moicelo para contarnos un poquito todo el presente y todo lo que se viene para el pueblo y todo lo que se viene